¿Cómo están, amigos de BarkItBG? Yo soy Asher y me encuentro jugando Astroneer, solo que ahora invité a un amigo, güey. ¿Dónde está mi amigo? Ahí está Falkencio. Qué loquillo eres, Falkencio. ¡Ay, qué guapo! ¡Oli! ¡Oli! Estamos jugando Falken y yo a través de Xbox Live y vamos a... Ahora vamos a ampliar la nave, solo que necesitamos algo de resina. Fíjate, ahí hay resina. ¿Dónde? Acá. Deja, amplió nuestras capacidades, Falkencio. A ver, sigo. Ah, eso que está ahí, los tubitos son resina. Sí, este es resina. Ahí es, aspírenle, aspírenle. El framerate obviamente cae un poco, recuerden que está en beta todavía el juego. Aparte están dos cholos ahí excavando, entonces el framerate sí se pone un poco loquillo, pero... Pero es normal ahorita. Imagínate de cuatro no se ha de poner medio... Se ha de poner medio extraño. Estamos jugando uno en un Xbox One y otro en un este... Xbox One X. En un X. Que es justo el con el que estamos haciendo la captura. Oye, Falken, ¿no te hice un hoyo en el cual te caíste por ahí? No, pero adentro del hoyo hay muchos vecinos. Ah, ya vi que sí estamos sacando la mera este... Viñata, ¿eh? Mero mole, a ver. Ahora sí nos vieron, pero bien. No, me estoy asfixiando. No, vente, 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 vente. Espérate, déjame... Oye, ¿y esta estructura rara? Esa es la estructura... Esa es la estructura fálica que hicimos en el otro video. Esa es la estructura fálica. De veras, qué traviesos. No, mira, todavía ahí como... Ahí todavía tiene porquería si le... Si usted le rasca, ahí, a ver. Ahí le estamos rascando todavía. A ver, ya va, ¿pa' dónde? A ver, pero ya le sacamos todo, no, a ver. Aquí no sale monstruo espacial, ¿no? No, aquí no. Ah, ya vi en el mundo. El peor enemigo es el clima. Aquí ya no hay nada. Y el oxígeno. Sí, ya vi que hay... ¿Cuántas sacaste tú en la mochila, Falky? Ahí hay otro. A ver. Oye, no, pues hay un montón. Oye, no, pues ya estamos casi llenos. Vamos a la base. A la base, a ver. Figura fálica. A ver, a ver, ¿de quién gana? Yo te gano, Falky. Yo te gano, Falky. Ahí, sí, hay como poquita... Este... Gravedad, bueno, menos gravedad. Sí. Medio flotas, ¿no? Sí. Ahora, este, justo hay que poner... Mira, Falky, lo vas a hacer. Pon tu primera resina. Abres mocha. Abro mochila. Con R le das a la resina. Ese es compuesto. Ah, es este. Espérame, compuesto aquí. Ajá. Ahí está, ahí está. Y luego R, otra vez ahí donde estaba como que se... Ahí está, ahí está, ahí está. Arriba. Arriba. Ahí. Ahí está. Y ya amplió la base y ahora necesitamos dos resinas. Yo pongo una. A ver. Es más, yo voy a poner las dos. Ahí está. Sí, porque... Ah, no, sí traigo otra. Ahí está. Ahora... ¿Esto qué es? Tenemos para hacer varias cosas. Puesto de investigación ya lo tenemos. Ya tienen, ya tienen. Yo creo que aquí lo que sería es, este, la impresora, pero no tenemos cobre. Sí, mirá. El fundidor. Sí, sí. Porque con ese vamos a sacar el cobre, pero de compuesto yo ando en ceros. Falky tiene uno. Yo tengo uno. Ahí hay uno. Ah, y acá hay uno aquí. He tirado ahí, tiradito. Sí. Ponle uno, Falky. Aguante, para. ¿De compuesto? A ver. Sí, ponle ahí compuesto en una. Uno. Y, este, pongo compuesto. Ahí va Falky, Falky lo va a poner. Ah, bueno. Entonces lo quito. Y yo creo que... Y además le das ahí el... Entre compas, ¿no? Sí. Entonces ya podemos hacer cobre. Yo creo que vamos a tener que ir a una cueva. ¿Dónde estaba la cueva? ¿Con qué lo cargas esto, dices, sin energía? A ver, espera. Hay que dejar la resina, a menos que podamos armar algo. No. Yes. Módulo de potencia. ¿Qué será módulo de potencia? A ver, hazlo. Chance, con eso le das energía al... A la pichancha. A ver. Módulo de energía. Pero ese va a ser... ¿Sabes qué, Falky? Hay que dejar la resina aquí. A ver, pone ese módulo de potencia. ¿Me desalgo de mi resina yo también? Yo creo que sí. Para poder cargar, este, toda la... Oye, ¿y el analizador de terreno cómo se hace? No sé, pero mira, lo que yo diría es... El que pusiste de potencia ahí del lado derecho, en bodega, pónselo ahí donde está la pile. A chance lo cargue. No, el que tiene, el que ya puso usted ahí encima. No, mira, podemos traer el generador. A ver. No lo estamos usando. A ver, trae plantas, Falky. ¿Dónde hay plantas? ¿Dónde? ¿Dónde hay plantas? ¿Dónde? Tú ve. Yo aquí, mientras dejo acomodado... Mira, anclajes y llevamos... Verdad, nomás te quedan cinco anclajes. Yo que tú hacía... No hay algún compuesto, yo traigo anclajes. Ah, Falky trae anclajes. No, se acaban luego, luego. Mira, yo hago acá el... La baliza que es, es un beacon, ¿verdad? Bobona. Anclajes. Justo. Ahí está. Entonces ya traemos tres anclajes para irnos a la cueva. Este Falky creo que ahorita va a traer... Falky falleció, se fue, mira. ¿Qué tal? Se fue. Estoy aquí, este, cultivando, bueno. Sacando ahí. Arrancando la hierba. No te veo. No, está cerca de la línea. Resina lo imbécil. Está cerca de la línea de vida. Tomás cruzando ahí el sobre. Entonces, ¿cómo se dice? Y hay compuestos, ¿sabes qué? Sí, llévate todo lo que puedas. Sí, ando de gimador. Ando, este, jugando agave espacial. No, aquí Tierra y yo estamos agaveando, pero en serio. Agarrando plástico que seguramente es de un mundo donde no reciclaron nunca. Y ya vas a, vas a, vas a, ¿eh? Ya, todavía, todavía bien, creo. Hasta que me diga, te estás asfixiando, ya le hacemos caso. ¿Y habrá planetas donde cambia este ambiente o no? Claro, o sea, la luna de por sí ya es un tema ya más de explotación de minerales y la chica. Ahora, oye, pues sí saqué este compuesto hasta para vestirte de charro, ¿eh, Folky? Creo que hasta pesado estoy. Folky lleva planta. Quiero un óptico este de Alejandro, ¿eh? A ver, entonces... A ver, regrésate a la base, Folky. Voy a hacer algo de anclaje. A la base, aquí. Ahí voy. Voy a hacerme unos... No me deja porque ya no caben. Andas full, pero usa los que ya tienes ahí. Pongo mi elemento ahí, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. A ver, ¿cuál vas a hacer, hijo? Y no, espérate, espérate, viene tormenta. Folky, voy a hacer un hoyo aquí y nos metemos los dos. Y vamos a hacer cosas traviesas. Ah, pero pon un ancla ahí, ¿eh? Sí, traete un ancla. Ay, güey, espérame, espérame. Pero si me matan... Ahí está. Ahí está. Y aquí, aquí. Oye, la tormenta trae... Ahí está la tormenta de fondo, ¿eh? Y la tormenta trae X-Men. Ja, 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 ja. Qué mal chiste. Sí, tío. Ja, 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 ja. Oye, pierda. Oye, pues aquí como cuando a uno quiere jugar fútbol en la calle y está lloviendo. Aquí no, está folky lloviendo. Pero pueden bailar, bailen mientras... Sí, yes. Mira, ayos. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Como estás? ¿Como ya pasó? ¿Ya pasó? No, yo sí veo, este, medio brumoso todavía. Sí, aguas, aguas, aguas. Ahí, 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 la piedra. No le abran, no le abran, no le abran. Cierra, sí, 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 cierre. Ahí está, ahí está. Oye, ¿puedes cerrar ese hoyo o no? Sí. Sí. Pero la neta es que yo no soy muy bueno construyendo. Mira, aquí, ahorita hay que construir una figura fálica o qué dices ahí. Sí, para que haya una referencia de dónde regresar. Mira, yo empecé a piedrear ahí, eh. A ver, ahorita. A ver, ahora sí, conéctale. Polky. Y de este aquí. Ahí está. Así déjalo, así déjalo, porque todavía no hay nada que... ¿Con qué haces el cobre, hijo? También lo encuentras, ¿no? Sabe. Ay, qué bonito paisaje, ¿verdad? Hola, señora montaña. ¿Cómo estás, hijo? Ahora sí vamos a la cueva. Ah, no, yo traigo un chingo de cosas, Polky. Pues, ¿qué hacemos? Déjalas ahí, déjalas, sí, haz anclajes. O a ver, échale el compound a la fundidora, a ver qué te hace. No, pero la fundidora, o sea, le tienes que echar minerales, güey. Pero a ver, ¿y si dejamos aquí? Yo traigo... Cobre, a ver. Espérate, acá que la impresora mediana huevo pide cobre. Eso lo sacamos en chinga, porque ya tenemos fundidora. Este es aluminio. Parque fundidora, extractor de minerales, bueno. Es que ahí seguramente llevas la rocaleta y chance puede sacar ahí. Yo no traigo nada de materiales. Justo, ahí lo vamos a hacer. Lo desmadroso. Ah, quiero crecer con ella. No, Polky. Ahí está. Y ahora, muestra el compuesto necesario. Ah, qué cabrona. Te dice sí. Yes. A ver qué más le puedes poner a ese. O sea, si le ponemos compuesto, o sea, lo tiene que aceptar, ¿no? No, pero me va a decir, oye. Yes. Sí, sí, sí. A ver qué hace. ¿Me va a decir que le falta energía o qué? No, mira, está recargando. ¿Y qué va a sacar? A ver. Dejale la pichancha, a ver. No, pero mira. Ahí le hace falta algo arriba, güey. Ya vi. Extractor de minerales. A ver, ponle recima, ponle recima. No, hay que hacerle un pinche. No, es un generador, es un generadorcito. Ajá. ¿Y se lo quitamos a la otra? No, ahorita hago uno. Nomás pásame un compuesto. ¿Dónde hay? Sí, ahí, sí, ahí. Es el otro. Oye, el violemento se le quitó esta madre. Sí, ya la cargó, ya la cargó. A ver, ya estoy haciendo el generador. Y ese generador dice que va... ¿Suelo? ¿A dónde me hizo mi generador? Acá está. Ya no, necesitamos violemento. ¿Trajiste varios violemento o nada más uno? No, acá hay, mira, acá hay. Déjame aquí agarro. Mira, ahí está el violemento. Aquí está, déjame, pongo de gimador otra vez. Oye, ¿por qué no me deja conectar esta madre, eh? A ver, pruébale, pruébale. Aquí gimando, sí. Aquí hacemos un tequila. A ver, pruébale otra cosa. No, es que más bien me va a decir, oye, ponme un generador chingón, ¿no? A ver, no lo quise. No, no te deja. Tal vez debe ser uno especial, ¿no? Pero a ver, ahorita que traigas gimador, pónselo a... No, no mames, fue el que sí anda de gimador, güey. Aquí, este, quitando la hierba mala. Oye. Sí, ahí va. Es que... Oye, fue el que sí, dejaste ahí los colomos, ya, este... Lo dejaste mal, ¿eh? Ya dejé posudo. Erosión. Me parece este rostro de alguien. A ver. Creo que ya dejé posudo, güey. A ver, ¿dónde pongo? Ah, violemento, ahí lo pongo. Ah, ya, violemento, yo también. A ver, pónselo, Foy. Oye, pinche violemento. Pónselo ahí encima. Ahí se le puse. Y ahora pongo el generador en la parte de arriba. Ah, mira, ya me está dando energía el generador, ¿viste? Ah, entonces necesitaba violemento para la energía. Pero arriba tiene esa madre... Dice extractor de minerales, lo que... Ha de ser para llenar de tanque de gasolina, güey. Ah, ok. Ok. Entonces ya estamos en el pinche... Pues vamos a tratar de encontrar... Ahorita lo que deberíamos hacer, Folgi, es dejar los materiales. O sea, tráete la mochila vacía, aunque los dejes tirados. A ver, déjame, entonces... ¿Qué traes, Folgi, en la mochila? Traigo resina. Traigo resina. Si hay tormentas, se les van a ir, ¿eh? O sea, yo nomás te aviso. Analizador de terreno. Sin modo. Adiós. Vámonos. Según yo, es izquierda. A ver, vete a ir... Síganse, síganse. A ver, güey. Según yo... Ay, qué bonitas nubes. Según yo fallé, bien cabrón este Folgi. Ahí, 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 este, resina, güey. Oye, ¿te acuerdas que aquí había... Aquí resina, güey. Sí, pero esa hay que dejarla para cuando estemos acá cerca de la base, para no traernos las mochilas llenas. Ok. Aguántame tantillo. ¿Cuántas? Ah, sure, hace si yo... Aguántame. Ah, cueva, ahí hay cueva, ahí hay cueva. Ah, no, fue lo que abrimos. Es lo que abrimos y hay un chingo. Aquí es Navidad, cabrón. De tantos recursos que hay. ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Compuesto? ¿Alta regreso? ¿Cómo? No, cueva, cueva, cueva. Cueva. ¿Cueva? No, aquí es resina y compuesto para aventar para arriba, güey. Acá hay una cueva, pero creo que es la que hizo Asher la otra vez. Para la tormenta. No, por acá había una cueva, mira, de este lado. A ver, ahí voy. Acá dónde está el falo este. El falo. Creo que estaba por aquí. ¿Traes Oxxo? No, acá hay un chingo de líneas. Mira, aquí está, güey. Ahí voy. Aquí está. Ok. ¿Puedo ancla? Sí, ya vete anclando. No, esa es la de ayer, güey. Esa es la del... Pero había un paso hacia abajo. A ver, paso hacia abajo. Me da miedo aquí este. No va a salir el chupacabras. No, no sale nadie. Te va a salir el alien. Te va a salir el demogorgon. Aquí es el upside down. A ver, a ver, poco a poco vayan bajando. Del lado izquierdo va a haber una bajada, güey. Ahí se va a ver. Qué miedo. Según yo, aquí se asustan. Gastándonos todas las pinches. Yo traigo, yo traigo. Ahí, ahí. Aquí vamos a bajar, pero para bajar vamos a tener que ser muy cuidadosos. Para hacer rampa, ¿no? Sí, de hecho esta que yo puse ya está mal porque... Mira, ¿Fulkiaste para allá? A ver. A ver, ahí. Desde aquí vamos a empezar la bajada. Sí, vamos abriendo. A ver, si esto es suficiente. Creo que no. No, güey. Está cabrón a la... ¿Te puedes matar de caída? Sí. Ay, ay, ay. Vengo a caer. Esculpele, esculpele. Rellénale, rellénale. ¿Que le relleno? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí va. Viene para acá. Yo creo que ahí. Ahí va. Ahí ya. Y luego, espérame, espérame, espérame. ¡Eh! Espérame, no te caigas. Voy a armar otro escalón. Ay, cabrón. Ay, no, qué miedo, loco. Está muy mal hecha. Pon la ancla, pon la ancla. No ha de llegar todavía. Híjole, Fulki. Me vas a tener que salvar trayendo anclas. Sí. Pero voy... Ahí, esculpele, esculpele. Armarte otra escalera. Porque si no, me voy a morir. ¡Ah! A ver, ahí, vele bajando, Fulki, poco a poco. Estoy a medio oxígeno. Pon una ahí. ¡Ah! ¡No, Fulki! ¿Dónde están las anclas? Sube, güey. No, pues, ¿cómo? Espera. No, pues, dispárate hacia abajo, ¿no? No. Vamos a tener que hacerlo a la malagueña. ¿Salidosa? ¿Qué es por acá? ¿Dónde? No, pues, nada más es para sobrevivir. ¡No! Aquí hay un ancla, pero no hay nada. Trata de subir, Fulki, trata de subir. Ahí va. Nada, güey. Aguanta, 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 aguanta. Sube, sube. Fulki, creo que va a poner un ancla ahí. Ahí, pon la Fulki. Ya viste. Ya, ya, acércate, Fulki, acércate, Fulki. Ahí está, ahí está. ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde la pusiste? Aquí, güey. En el chorizo de ahí. Aguas, con esta pinche planta, si la mueves, avienta un líquido verde. Viscoso. Chistoso. Pon la Anclasher, pon un ancla ahí. Por ahí. Aquí ancla Aguas, Aguas, Folky No te le acerques Aléjate si ves que sale algo Corre, corre, corre Alrededor del verde Si no mueres Si no mueres Ya, ya, ya Pero hay que poner ancla aquí, ¿no? ¿Ya pusiste ancla? No, pero allá no O bueno, sí A ver, hay que ver que nos hallamos La subida va a ser un pedo La subida va a ser un pedo Ya lo sé Y seguro les van a dar una roca No hay nada A ver, para el otro lado Se veía más para las plantas del otro lado Sí, llévate, llévate esas ancla Sí, pero las tienes que poner De una por una, cabrón Ah, mira, acá hay otro Cerro aquí Otro cactus Aguas Cávale ahí en el Estoy agarrando las anclas O sea, le hago aquí a la pichancha a esto Sí Miedo No, no alcanzo, güey Aguas, aguas Sí, soltó el líquido Sí lo vi Ahí Miedo, güey Aguas, aguas, aguas Profundo Aguas con el líquido ese Está ahí, ahí, ahí Y ese no suelta materiales Sí A veces trae cosa ahí, este, bonita Mira, ahí como un satélite, güey ¿Dónde? Acá, mira Eso lo tenemos que llevar hasta la base, güey Desconocido, güey Ajá ¿Cómo nos lo vamos a llevar, güey? Primero lo sacas Así Mira Lo excavas Y este de acá Y luego Esta es otra cosa, güey Este está Ah, cabrón Es como un Sputnik, güey ¿Qué es eso? Es como un Sputnik A la verga ¿Qué es eso, güey? Nunca había visto nada así, güey Es un... ¿Un prop droid? Sí, güey Pero este no lo puedes hacer nada, güey Solo está ahí de regalo ¿No está atorado? Vamos para acá, mira Tal vez está atorado Espérame Sí, estaba atorado Yo creo que ya no tengo anclas ¿Ya no traes anclas? Yo traigo varios Bueno, dejamos esto aquí Para cuando se supone que en algún momento vamos a poder subir Ok Y lo que hacemos es que... Seguimos Y hay un chingo de blobs Sí, esos son venenosísimos a la chingada Y atacan si te les acerca Yo digo que le aspires Para ver qué pasa Qué miedo Yo también Diego dice que se arriesguen en la vida Aguas, aguas, aguas Ay, ay, ay No, solo soltaron Ah, tiró semilla, tiró semilla ¿Y la semilla qué? ¿La semilla del ermitaño? Es la semilla del ermitaño Sí, eso está ahí popó, güey ¿Y esta dónde la guardo? No, esta solo me deja llevármela Ah, es biocompuesto, güey Entonces, eso quiere decir Que... Es como... La puede usar uno como biosomthing, ¿verdad? Sí, para recargar Ahí hay mineral Uff Ahí hay... Aguas, full key Como ya tenemos fundidora Toda nuestra... Era, aquí Esto es cobre, creo ¿O es aluminio? No, va a ser cobre ¿Qué fue? Malaquita Ah, sí, es cobre En la fundidora Puedes hacer cobre con malaquita Malagueña Malagueño A ver, ahí está Pichancha, pichancha Abas, abas con ese hoyo Abas con ese hoyo Sí, porque ya lo hicimos muy sobre Sí, hay que escarabarle bien, ¿verdad? Sí Ahí va saliendo más pichancha Yo saqué dos ¿Tú? Este... Casi una, creo que tiene política Casi una Y casi otra, güey Estoy a nada No podemos juntar nuestros desmadres, ¿no, verdad? Se va a sacrificar A ver, sale más, güey No, ¿verdad? No, güey Creo que Para la próxima que extraigamos Solo tiene que hacerlo alguien Sí, a ver Ahí, ahí, ahí Se da miedo que me coma Ahí está Y suelta semilla Deja Nada más Si voy por oxígeno Voy a correr A ver qué me hay Oye, el amarillo, ¿qué es? Es energía Ahí hay más árboles Si hay como árbol Venenoso Agua, no te la acerques No te la acerques A ver, este lado Lo mata uno ¿No habrá más mineral por allá? Yo creo que sí, pero Desconocido Ah, la verga O sea, me di otro Para research No, pues que uno se lleve El módulo ese de la nave Y otro se lleve Esta cabrón Uf, rocaleta de popó A la verga Un cerote de árbol Regresen, regresen Yo digo que regresen a la base A ver Pero no mames La subida, güey Tenemos que hacer una rampa La subida Vamos a tener que construir Una escalera, pinche Ahí hay aguas Que hay un pinche Popó de esos ¿Qué? De esas madres Que te pican bien raro Ah, ya lo vi A ver ¿Cómo le hacemos aquí? Era, pinche folky ¿Me está picando banda? Me está picando banda Mira, folky Ajá Yo creo Que tenemos que crear Una estructura Como de tubo Si quieres Yo te ilumino En lo que tú construyes A ver O Podemos hacer un tubo Que suba desde aquí Que creo que va a ser La más rápida Mira Nada más hay que dejar La planita chingón A ver ¿Puedes iluminar? Creo que desde acá Se puede, sí Aquí ya subimos Mira, no, no Déjala, sí Ah, no, bueno Hazle poquito aquí Sí Aquí Creo que Mira, aquí hay como una base Y aquí ya subimos, güey Mira A ver Aquí de poquito Y aquí ya subimos ¿Ya subiste entonces? Sí, ya No, o sea Hay que traernos las madres Ok Va A ver Déjame entonces Me vengo por acá Agarro oxígeno Nuestras aventuras mochilares A ver Ahí va Esto es mucho De acomodar la cámara ¿Dónde está la otra madre, güey? Polky Por ahí Aquí está Ok Aquí va Va, va, va Va subiendo Ay, de verdad Sí está difícil, güey No, sí está bien, perro Mejor déjalo ahí arriba Y salta O sea, acomódalo De tal manera A ver Que lo pueda poner ahí arriba Sí, sí puedes Pero sube por el tubo Polky Si no, yo la subo ahorita A pinche Polky Terco, güey Por el tubo de la izquierda Por el tubo de la izquierda El que hicieron Por la estructura Aguas, aguas, aguas Ahí va la bola No caigas bola ¿En la ingle? ¡Bola! ¡No! ¡Bola! Se cayó Casi, casi Bola en la ingle Ahí ya se quedó A ver La voy a agarrar en el aire Polky Pásamela Ahí va La voy a agarrar Pérame Suéltala Suéltala, suéltala Polky ¿Cómo, güey? Ahí está Sí, es un yo-yo No mames Está horrible Nuestra escalera Que hicimos, Polky Llévate, llévate Llévate la copoña Sí, llévate el mojón Bueno No mames Esto es de cuando Comes puro pan Así haces, güey Puras bolitas de conejo No mames Esa descripción Aunque la apruebo La repruebo Oye, nuestras aventuras Planetarias Están muy perros Tenemos que regresar Nada de que tormenta No mames, planeta Eh No nos quiere El dios de este planeta Según yo Es este Tlaloc ¿Vas a soltar Para acomodar la cámara? Está Hay veces que para Acomodar la cámara Tienes que soltar, eh Polky Muy bien, muy bien Solo ando midiendo Este desmadre Llegamos No estábamos tan lejos Fíjate Nosotros sentíamos No mames Estamos en la roca, güey Es que la oscuridad Me da miedo, güey Es que a oscuras También te puede dar risa A oscuras Me da risa Efectivamente Ese es A ver 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 ¡Yes! ¿Y a qué le vas a poner? ¡Dinamita! ¡Ah, huevo! ¡Uf, madre! Ya vamos a poner dinamitar, güey. ¡No la hay en medio! ¡Qué miedo, güey! Pero primero vamos, este... ¡Estrinitrotolueno! Oye, ¿qué pasa si ponemos el elemento para que extraiga cobre, güey? O sea, aquí podríamos, se supone, ¿no? Ah, la extralactita, ¿cómo era? A ver. Ah, no, pero tengo que poner cobre. Entonces, primero ponemos en la fundidora cobre. ¿Parque? Ahí el chicle masticado ya puedes ver qué es, ¿eh? Siempre me sacó de pedo esa zona de aquí de DF. ¿Cómo que peña pobre? A ver, Folky, pícale a la I, a ver qué es eso. A ver, a ver, a ver. Lo está escaneando. Barranca de el, güey. Mira, yo lo abrió, güey. Me salió ahí un chicle. Es un gachapón. No sé. Y ahí está, cobre. Es una batería mediana. Batería mediana, güey. Ok. Eso es bueno. Cabrón, ¿y por qué? Ya, estamos poniendo el cobre acá. Me dio dos, me dio dos de cobre. ¿Dos de cobre? O sea, hay que... Tenemos cobre, pero en la mochila... A ver, checa en tu mochila, Folky, ¿qué puedes crear con cobre? No traigo nada, güey. Pero abajo, ahí, en esas flechas, puedes darle para ver este... ¿Qué se puede hacer? ¿Un panel solar? Panel solar, creo. Alien, Alien Man Mood. Mira, es que dice muestra no válida porque es cobre, ¿no? Módulo de potencia tengo. A ver, ponle este... Módulo de potencia. Es que se muestra de compuesto. Módulo de potencia no es lo que podemos hacer ahí arriba, güey. Es que... Mira, aquí voy a hacer una más. Para la base. Inhibidor, analizador de terreno, dinamita. Este y con resina... No, la resina la tengo acá. La resina acá la abrimos. Mira, según yo aquí podemos poner el módulo de potencia, güey. Ponle el potencias. Pero, ¿cómo lo hago? A ver. ¿Cuál potencia? Mira, es que... Yo acá ando construyendo otra para ver si podemos crear la impresora de una vez. Luz de trabajo, bombona, claxes, panel superior, general. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Necesito, ¿no? Esta es el puesto de investigación, pero el puesto de investigación ya lo tenemos. Necesitamos... ¿Esto qué es, güey? Impresora mediana con dos de cobre. A huevo. Ya los tienes. Ajá. Qué resina, ¿no? Aunque según yo, los elementos... Es que mira, la ida que tuvimos tú y yo, Folky, sí dio frutos, ¿eh? Sí, ajá. Ahí está el cobre. El que tú sacas cada vez, Folky. Cada vez más. Yo le pegaría el panel solar y así ya tiene energía forever and ever, güey. A ver, ¿dónde está el panel solar? Lo tienes que hacer. Folky hizo un panel solar. ¿Qué hiciste con tu cobre, Folky? Hice un módulo de... No, cobre no hice. Ah, este no va aquí, güey. Irá, Folky. Engañaron. Trae aquí a la fundidora este... tu malaquita. ¿Para aquí? De cobre. No, no alcanza a juntar, güey. Bueno, la traigo en la pistola, güey. Ajá, pero no está llena. ¿No la puedes escupir? Yo también, güey. Sí, no alcanza a juntar, güey. Energía. Abramos por este lado. Malaquita. A ver, hay que hacer un hoyo aquí. Estalactita. Tenemos una impresora, pero ¿qué puede ser con la impresora? Un chingo de cosas, ¿verdad? Sí, pero... Si necesitas farmearle un ratillo. Y aquí con la nuestra muestra de... Y ya vi. No, pues sí podemos hacer un chingo de cosas, Folky. Pues tenemos que darle... A ver. De hidracina. Yo estoy acá haciendo un túnel hasta ahí a Estados Unidos. Módulo de potencia. Ve con Folky a su túnel, güey. A ver. ¿Dónde está haciendo el túnel, Folky? Acá, Estados Unidos. ¿Dónde es Estados Unidos, Folky? No mames. Pero no llevas ni Oxxo, Folky. Ya, 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 me enchufé, ya me enchufé. No, quería ver si de pura cagada me encontraba Cooper. Hay resina. Ah, mira. Hay una... Hay una pichancha, güey. Hay un teter solo, güey. A ver, ¿de aquí esto qué? ¿Qué lo abrimos, va? Ese ya. Hay un bioelemento. También me lo va a robar. ¿Dónde? A ver, déjame aquí este... Según yo eso estaba lejísimo. Algo de gimador. Según yo eso estaba lejísimo. No, no, nomás cruzando el cerro, güey. ¿Dónde? El cerro este que está... Que donde está nuestra estación. No mames. Hay resina. Es el cielo de la resina por acá, güey. ¿Y esas piedrotas qué son, güey? No sé, cabrón. A ver, dale, dale. A ver, pues te me dio miedo porque ya me está este... Ah, también a mí, pero... Ah, oxígeno. Acá sí hay oxígeno para hallar. Me hallé este... 25. Oye, y cuando esto llegue a su fin, vamos a hacerle como en perdidos en el espacio, en... ¿Será que Falk y Asher consiguen... Y otra rocaleta, Dios, se la llevo. Más elementos. ¿Será que están bien babosos y pierden? Descúbralo en el próximo episodio de... Astroneer. ¿Tú crees que en el tercer episodio seamos tres? ¿O crees que sigamos siendo... Yo creo que... Yo creo que dos, ¿eh? ¿Tú crees que de dos va a ser? ¿Hasta cuánto se puede? Cuatro. Cuatro. Uf, pues no sé tres, tío. Oye, pero está divertidísimo de dos. No puede ser. Te vas a morir, te vas a morir. Acá hay línea, acá hay línea, acá hay línea. ¿Dónde es la línea que nos une? ¡La línea que nos une! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! La línea que nos une. Saludos ahí a las hermosas de México. ¿Café? ¿Café? ¿Café o... ¿Café? Ya nada más vemos que nos dio aquí este kinder sorpresa. A ver, y ya le... Y acabamos el episodio de hoy de perdidos en el espacio. ¿Café? Oye, ese es como un jitomate del espacio. Oye. Esos jitomates que salen como mutados. A ver, a ver, ¿qué te va a dar? Yo te va a dar ahí una sandía. Uf, ahí va, ahí va, ahí va. La lotería, la lotería. Siempre la sandía. ¡La lotería! ¡Sácala! ¿Qué es eso? ¿Tres plazas abiertas? ¿Pues cuál plaza? ¿Forum? Forum Tlaquepaque. Forum Tlaquepaque. ¿Y abrieron a mí qué? ¿A mí qué? ¿Compro todo en línea? Oye, Folky, pues, despídete de la banda. Adiós. Ya le hago. Yes. Y yo le hago el... Nos vemos, muchachos. Ahí nos vemos, cuídense. Bye. Adiós. 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 Adiós.